Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena o Mr. Dake, si me estáis siguiendo en Twitch, ya sabéis que tenéis el link del enlace de mi canal de Twitch ahí en la descripción, barra Mr. Dake, ya os lo digo por aquí, y hoy os traigo un mazo que acabo de perder contra Maximum Troll Deck habido por haber, pero de otra manera, es un mazo que está entrando en el meta de una manera fuerte, porque es una Mutate GR, y os lo traigo aquí en pantalla, así que mientras sale la intro, aprovechad para dejarle un buen like, suscribíos, darle a la campanita y todo eso. Dios mío, y tendríais que ver contra lo que he perdido, ¿sabes? Pero bueno, os traigo aquí el mazo que es una GR Butate, con Brushfire y tal, me he estado con un poquito de tierras, pero todo muta en esta baraja para hacer Terror of the Peaks Combo, ya está, simplemente os dejaré el enlace en la descripción, lleva un montón de Volving Wilds, nada, es un mazo sencillísimo, muy fácil de jugar. Y listo, y que además, contra las GR que hay ahora, Stone Piece, con Aventuras, funciona muy bien, así que vamos a probar con Vivian de Main y demás. Lo que me ha jugado era para grabarlo, lo que pasa es que como me ha remontado así de la manera más troll posible, vamos a hacer un Mulligan ahí, ¿sí? Mulligan, buen Mulligan, el Ugin se va en el side, ahí se va en el bottom de la biblioteca, y ni nos preocupamos, la verdad. Quizás el Terror, nada, el Ugin, porque vale 8, y esos 8 son dolorosos, son dolorosos. Vamos a ver, el Ugin ha sido muy épico, la verdad, hay que decirlo, el de la partida, me ha hecho un Ugin, pero fresco, 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 no os lo podéis ni imaginar. A ver, que no tenga para matarme tanta cosa, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, tenemos esto, el Great Horn, da dolor de cabeza el Great Horn, así que lo que tiraríamos sería por aquí, para que no nos mate este, sino este. ¡Clérigos! Este mazo no se suele ver, no se suele ver. Ponemos un bosque, descarado. Y le vamos a pegar directamente, ¡pam! Porque clérigos, cuidado, ¿eh? Cuando ganas vida, no sé qué, cuando entra un clérigo bajo tu control, ganas vida. ¿Y qué preferimos, que nos mate este o que nos mate este? Este, a la larga, es menos útil, ¿o no? Ok, ok, ok. No bloqueamos, obviamente. Le vamos a pegar una buena castañita. Ya que este 1, de momento, no hace mucho. Y a ver cómo funciona esto. A ver, ¿me puede hacer el combo del Bloodthirst? O entrar otro clérigo y tener suerte. Oh, Vito. ¡Pim, pam! Se pone contador dos veces, ¿eh? Con el Vito. Hay que tener en cuenta eso. Vámonos, sigue siendo un 4-4. Tampoco no va a atacar con ellos, ¿sí? Vamos a bloquear ahí. No creo que nos haga suficiente daño. Tres, cuatro... Creo que me va a ganar, ¿no? Cinco. Y tres, ocho. Y nueve. Y me gano unas vidas. Eh, sí, ¿por qué no? Y tengo Blocker ahí. Y pasamos turno. Y a ver, nos tendría que pegar de Lethal. Tiene que bajar dos clérigos, que cualquiera puede ser bloqueado de estos. Y nosotros robar algo un poquillo, así, 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 ¿no? Y eso tendríamos la GR contra clérigos. Buen mazo, a lo mejor, para jugar. Teníamos que jugar clérigos, quizás. Para traerlo aquí en el canal, ¿no? Clérigos con Tavorax. Y el bicho 4-4 que cuando muere... Esa es una buena carta. Con el Clérigo de LeapBone. Bueno, tendríamos que ver. También puede darse el Lifelink. Y matarnos de un hit. Ok. 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 ¿Y ahora? Si nos ataca con este, nos lo comemos y le pegamos con todo. Siempre podemos matarle alguna cosita. Aquí se ganaría vida. Puede tener un Herlesack, en cualquier caso. Puede explotar. También puede pasar que vaya a explotar, ¿sabes? Contra la GR esta. Tiene que hacer cuentas, sí. Y nosotros siempre podemos mutar algo. Si nos cae un Starrix, nos lo bajamos de 6. Tampoco... Tiene que hacer cuentas, sí. Tiene que hacer cuentas. Tiene que hacer cuentas. Y está a 4, ¿eh? Cuidado, 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 ¿eh? Obviamente. Obviamente lo pararemos. Y ahora, ¿qué? Y ahora petamos esto. Y lo suyo sería darle volar a alguna cosa así, ¿sabes? No nos ha salido el Brushfire. Si nos sale un Brushfire, también la tenemos. Lo que pasa es que nos faltaría ese Landfall. Ok. 4. Mi turno. Ahí, ahí. 13, tal. Tenemos dos bichos que vuelan, ¿no? ¿Qué nos bloquee? Que nos bloquee. Porque son 5. Tiene que bloquear, ¿no? Ok. Nosotros tenemos ese Great Horn. Bueno. Bueno, 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 vale. ¿Y ahora qué? Next. Tienen que hacer cuentas otra vez. Les puede dar Lifeling y entonces eso sí que sería un problema. Yo puedo bloquear y pegarle un... A ver si les da Lifeling con el Vito o puede ser Lethal. Pero una ya tiene Lifeling, así que... Vale, aquí Rebirth con esto. Entonces ya no les puede pagar el Lifeling. Luminarka. Ok. Clérigo. Ganas vida. Quitas vida. Tal cual. Vale. Vale. Otro Luminarka. Uf. Vida. Vida. Vale. No vuela. Ese es el objetivo. Ponle contador. Exacto. Bien hecho, bien hecho, ¿eh? Te lo petamos. Cuatro. Y cuatro. Lo usamos. Y nos quita cuatro. Lo bajamos. Uf. ¡Ah! No me había dado cuenta de eso. Bueno. Uf. ¿Cómo ha costado esta partida? Ya sabéis que os dejaré el enlace del mazo en la descripción. Dios, qué duro. Dios, qué duro. Esto ha sido Mister Daque o Maestro Daque depende de dónde me estéis viendo. Así que si me estáis viendo en YouTube seguramente esté en Twitch dando caña. Y si me estáis viendo en Twitch pues pasaos a dejarle un buen like ahí. Esto ha sido Mister Daque. ¡Chao!